Gracias por continuar con nosotros, llegó el momento de la entrevista central y nos acompaña Danilo Díaz, secretario de Asuntos Electorales del PLD. Muy buenos días, Danilo, ¿cómo está? Muy buenos días, el Dream Team de la mañana, darle la bienvenida a Anamitila, que no sabía que estaba en el programa. Bueno, ¿qué es lo que me gusta compartir con ustedes? Aquí, fuera de cámara, decíamos, wow, tenemos a Danilo Díaz, que fue ministro de Deportes, fue director de Migración, ¿verdad? También delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, y no recuerdo qué otros cargos más. Son más. Son más, ¿verdad que sí? No, pero con lo que has dicho es suficiente para recordarme. Digo, pero es un hombre todoterreno con quien se puede conversar de numerosas cosas. Danilo, ayer se reunió el Comité Político, no conocemos todos los detalles, como siempre nos pasa con el Comité Político del PLD, simplemente supimos que, bueno, Iván Lorenzo continuará como vocero de la bancada del PLD en el Senado, no sabemos quién va a ser el vocero en la Cámara Baja del PLD. ¿Qué fue lo que pasó? No llegaron a un acuerdo, como el PLD siempre es muy disciplinado en estas cosas. ¿Por qué no se decidió quién será su vocero en la Cámara Baja? Bueno, primero decir que la reunión del Comité Político tuvo, el motivo central era completar la conformación de las 34 secretarías que ya se habían electo sus titulares, o sea, sus secretarios. Y en el día de ayer se hizo un ejercicio, de verdad, sin precedente en la historia política de la República Dominicana, porque fue bueno ver toda la modernidad que implicó la transparencia, ese proceso de que cada uno de los miembros del Comité Político votó en una pantalla por hasta siete compañeros subsecretarios para conformar las 34 secretarías, con lo cual estamos completando el proceso del noveno Congreso y cumpliendo con ese mandato. Ya digamos que tenemos la estructura orgánica, tanto dirigencial como a nivel también de lo que es la tarea que estamos realizando ahora, la reorganización de toda la estructura partidaria. Adicionalmente, se trató ese tema que tiene que ver con el que siempre se hace previo al 16 de agosto. Antes era para tratar el tema del presidente de la Cámara de Diputados, pero ya no hay, digamos, no tenemos la correlación de fuerza para eso. Y entonces el tema central, el tema se pasó en los voceros de ambas cámaras. Realmente es siempre el partido delegado en los diputados y en los senadores que escojan su propio vocero, y eso no se ha modificado. Ayer se conoció el tema para todos los fines útiles de algunos criterios, y bueno, se adoptó allí que sean los senadores y los diputados los que escojan su propio vocero. En el caso del Senado, se ha hablado justamente de la ratificación de Iván por el hecho de que hay dos senadores de tres que forman parte del comité político. Y bueno, ahí se pudo consensuar esa parte de la continuidad del compañero Iván Lorenzo. En el caso de la Cámara Baja, está pendiente, está pendiente definir, porque ellos se van a reunir, me parece que en el día de hoy, para escoger su vocero como debe ser. Sí, en esta nueva etapa del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuántos miembros tiene ahora el comité político? Porque ustedes han sufrido grandes bajas. En los últimos días, bueno, cuando uno toma la provincia de San Juan y ve la cantidad de senadores y diputados que han salido del PLD para ingresar a la fuerza del pueblo, es impresionante. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se vive eso en el comité político? En el comité político lo conformamos 45. Ese es el número actual después del número congreso del partido. Y en cuanto a las bajas, que no creo que sean impresionantes, seguimos siendo un partido en ese sentido la segunda mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Nosotros, en el caso de la Cámara de Diputados, tenemos, digamos, el partido que tiene más diputados después del PRN. Esa es la composición actual del mismo. La salida de algunos diputados, en el caso más reciente, que fue la diputada de San Juan, no nos disminuye, o sea, no nos coloca a hacer, en este caso, no nos quita lo que es, en este caso, nuestra condición de ser el segundo partido mayoritario en la conformación de la Cámara de Diputados. Licenciado, pero al parecer, yo ahora voy a hacer la pregunta en el aire, pero al parecer tenemos que hacer el cambio para irnos, para cerrar en Color Visión y continuar por YouTube. Pero la pregunta es, para que la teleaudiencia pueda escucharla, es que hace unos días el Tribunal Superior Administrativo evacuó una sentencia con la cual ampliaba el número de partidos mayoritarios en la República Dominicana. El PLD en principio dijo que recurriría esa sentencia, pero al final de cuentas, recogió el bulto y dejó las cosas tal y como la había decidido el Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué pasó ahí que el PLD, al final de cuentas, no recurrió dicha sentencia? Bueno, la respuesta... Danilo, si nos puede permitir unos segundos, porque tenemos que cerrar la transmisión por Color Visión, porque van a comenzar las clases a distancia. Y nosotros volvemos en 10 o 15 segundos a través de Telecable, por Televisión Dominicana, nuestro canal de YouTube y redes sociales. Continuamos aquí en El Despertador como cada mañana, de lunes a viernes. Y estamos y seguimos en la entrevista con el licenciado Danilo Díaz, secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana. Le preguntaba, licenciado, y repito la pregunta, que el Tribunal Superior Administrativo evacuó una sentencia hace unos días en la cual ampliaba el número de partidos mayoritarios en la República Dominicana. Decisión que conforme a una resolución de la Junta Central Electoral estaba reducida solamente al Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Pero la sentencia del Tribunal Superior Administrativo anuló esa resolución de la Junta y amplió el número de partidos mayoritarios. En principio, ustedes habían dicho que recurriría la sentencia, pero luego recogieron el burto y no lo hicieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué al final de cuentas no recurrieron la sentencia del Tribunal Superior Administrativo? Mira, nosotros no hemos variado nuestra opinión sobre lo que fue la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. O sea, la calificamos de una defensa de algo realmente jurídicamente incorrecto y lo presentamos. Y para ustedes no es difícil, y para los que nos están escuchando entenderlo. Lo que modificó el Tribunal Superior Administrativo fue una resolución de la Junta Central Electoral que la adoptó y que fue recurrida por la fuerza del pueblo y que de nuevo le rechazó y ratificó la decisión de que los dos únicos partidos mayoritarios eran el Partido Revoluciones Modernas y el Partido de la Liberación Dominicana. Y ese fue el resultado de una consulta que hicieron con todos los partidos políticos. El resultado de la regla de juego establecida previo a las elecciones. El resultado de una decisión del propio Tribunal Superior Administrativo que dispuso algo muy simple, que cuando se vayan a evaluar lo que son, en este caso, el orden de la boleta, así como la condición del partido mayoritario, se estableciera en función del promedio, no de una elección, sino de todas las elecciones, que originalmente eran cuatro y en la de julio fueron tres elecciones, la presidencial, la de senadores y la de diputados. El promedio de eso, cuando se saca el promedio de eso, solo dos partidos lo logran. Eso fue lo que consensuó. ¿Ustedes creen que esta Junta Central Electoral va a favorecer dos veces, primero tomando la decisión y después rechazándose la... el reclamo que hizo la fuerza del pueblo? Para nada. Ahora, ¿qué sucedió en la Tribunal Superior Administrativo? Ahí se buscó esa sentencia. Esa sentencia fue buscada realmente y la Tribunal Superior Administrativo negándose a sí mismo y la Junta lo hizo peor. La Junta no dio un plazo, que es un plazo constitucional de ley y además de que tienen el derecho a recurrir el afectado. De hecho, la misma sentencia rechaza un pedido de la fuerza del pueblo para que sea de ejecución inmediata. Y la Junta, ignorando todo eso, decidió establecer una resolución, modificar o ejecutar la sentencia, mejor dicho, y acogerla e implementarla, sabiendo que estaba violando la ley. Pero lo hizo y al hacerlo y favorecer a un aliado nuestro, el Partido Revolucionario Dominicano, y a otros partidos que en consecuencia se beneficiaban al PRD y la fuerza del pueblo subir en la distribución, en el rango de lo que tienen que ver los partidos que obtuvieron menos de un 5, entre un 1 y menos de un 5, se beneficiaban y como subían a 1 de lo que tenían menos de un 1 a tener un 1, pues nosotros, digamos, en atención a esa nueva realidad y con el compromiso que tenemos solidario con nuestros aliados, pues aceptamos dicha decisión, no recurrirla, pero no porque jurídicamente no tengamos razón. A nosotros nos llama la atención, de hecho, que instituciones de la sociedad civil que siempre monitorean la aplicación de la ley, que somos parte de los salvatorios políticos y jurídicos del país, no hayan hecho lo que tienen que hacer cuando se dan un caso como este, es un mal precedente, mal precedente, lo que hizo el Tribunal Superior Administrativo y también la Junta Central Electoral. O sea, nuestra postura no ha variado. Lo que hicimos fue decidir no recurrir por el hecho de que la resolución que se hizo justamente quizás con ese propósito de que nosotros nos recurramos de incluir al Partido Revolucionario Moderno y en consecuencia también, digo, Dominicano, y en consecuencia beneficiar también a otros partidos pequeños que se benefician de ellos subir como partido al rango del partido mayoritario. Danilo, la semana pasada el gobierno anunció que como una manera de encontrar, de limpiar las nóminas, de hallar nominillas, de sanear la administración pública, hallar las botellas y sacarlas de las nóminas, iba a pagar con cheques para que los empleados públicos tuviesen que ir con su cédula de identidad a la oficina correspondiente en su institución, en donde trabajan, para que les entregaran el cheque y así ir a cobrar su salario al banco de reservas. Y esta medida en realidad también tiene mucho que ver con ustedes porque buscan sacar a las botellas que, de acuerdo con la actual administración, vienen cargando de la administración pasada. ¿Ustedes han recibido reportes, por ejemplo, de peledeístas que han sacado injustificadamente sus puestos en la administración pública? ¿O cómo esta medida de pagar con cheques les puede afectar a ustedes y a su militancia? Mire, ante el silencio de mucha gente, se sacaron a decenas de miles de personas, no digan peledeístas, de trabajadores, de empleados públicos, que iban a su labor. Son las que ustedes están viendo en cada una de las instituciones reclamando que se les pague porque se hizo irregularmente, sin tener dinero para pagar prestaciones, se sacó. Y hay personas de esas que están pasando, miles de familias, pasando crujías, gente que iba a trabajar, gente que tenía más de 20 años. Esa es la realidad que los medios no han destacado, pero que están sufriendo millares de familias que le quitaron el derecho que tienen conserje, personas de ganaban bajo recursos, así como, digamos, de mayor nivel. Se vieron perjudicados con todas estas medidas. El que se pague el cheque quizá ahora no es por el PLD, porque ellos tienen casi un año gobernado, si no han sido capaces los que administran como ministro, como directores, de identificar a quién le pague a quién no, y todavía un año están en eso, yo pienso que realmente no se refieren a personal de la gestión pasada, sino a botellas que deben existir ahora. No tengo la menor duda de que deben existir ahora y que quieren verificar a quién le están pagando y a quién no, si van o no van a trabajar. Pero no creo que se refieran a los pledeístas y no pledeístas. Los sacaron y fueron decenas de miles que sacaron en todas las instituciones, ante el silencio de todo el mundo y sin pagarles sus prestaciones, a millares de familias que iban a trabajar. Hay testimonio muchísimo de gente, de infelices, realmente. Lo que se cometió fue un verdadero atropello en esa parte. Y no tengo duda que cuando se habla de pagar con chérez se refiere a ver a la gente que entró en esta gestión que están yendo y están cobrando. Sí. La posición del Partido de la Liberación Dominicana oficial en cuanto a los casos de corrupción que están en curso, ¿cuál es? Mira, la mitila, nosotros hemos dicho desde el principio, primero, que no nos oponemos a cualquier tipo de investigación, a cualquier tipo de proceso que quiera y persiga hacer justicia en la República Dominicana. Eso es algo a lo que nosotros hemos dicho reiteradamente que respetamos y hemos reclamado el respeto al derecho, al debido proceso, al Estado de Derecho, que sí yo creo que se ha puesto en juego en este caso y que se ha estado de alguna manera, digamos, incumpliendo. Y esto en la confesión incluso de la propia autoridad en algunos casos. Y el carácter selectivo que ha tenido pues le va quitando credibilidad al proceso porque siempre hay una coincidencia de un momento político de dificultad que pueda tener el gobierno con el inicio de un expediente. Entonces, esa selectividad, este aparataje, esta sensación de querer, de hacer las cosas con saña, como con resentimiento, con odio cargado, que no parece el ánimo de hacer justicia, sino de esta parte del shock político, de querer presentar las horas en que hacen los allanamientos, el carácter televisivo que le dan, en fin, todos estos detalles no tienen que ver con justicia. El Estado de Derecho debe respetarse. O sea, usted no puede, tiene que asumir lo que se dice, lo que dice la Constitución, que todo el mundo es inocente, hasta que le demuestre. Ustedes tienen que demostrar, pero hacen de lo que es la medida de coerción como si fuera un juicio. Y para la opinión pública, para los dominicanos y americanos que ven eso, parecería como que ya fueron condenados. Nadie ha sido condenado. Todavía el Ministerio del Público no ha demostrado absolutamente nada con ninguno, que no sea que los jueces hayan acogido con meritorio el apoyo en que se hacen la acusación. Y no quiero decir con eso que cualquiera de los que han sido acusados no pueda tener en algún caso algún tipo de culpabilidad. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a algo que debe ofender la opinión pública, que debe respetarse siempre, que es el Estado de Derecho, utilizar la violencia para todo este proceso. Miren, señores, cosa grave. Ir ante la madre de las personas, se sabe que están enfermas, allanar la casa así en hora alta hora de la noche. Es un verdadero abuso. O sea, no tiene que ver con la culpabilidad o no. Señores, y no pueden ustedes guardar silencio sobre ese tipo de cosas. Eso no le quita el que se juzguen, porque el tiro de la violación dominicana no está opuesto a que se juzguen. Para nada. Ahora, el propósito de esto, queridos entrevistadores, no tiene otro que querer ocultar algo que, por esfuerzo que se haga, a pesar de que ahora se ve el nubarrón, no podrán ocultarlo. Nosotros, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, transformamos a República Dominicana. ¿Cómo que se mide un país? Yo le digo a ustedes tres. ¿Cómo se mide un país? ¿Cuáles son los indicadores para medir un país? ¿Es la corrupción, es el tema de la transparencia? Señores, ese es uno de los indicadores. Uno de los indicadores que no es el que más le preocupa a los dominicanos y dominicanas. Y que nosotros estamos de acuerdo que sea un indicador de medición. Un país, en cualquier parte del mundo, se mide por educación. Señores, nosotros construimos más escuelas desde el 2002 a la fecha que más que la que se construyeron en toda la historia de la República Dominicana. Por salud. Señores, si aquí hubiera colapsado, lo que hubiera pasado aquí era una manera de la tragedia, si no hubiera sido por las construcciones de los hospitales nuevos que parecen clínicas privadas, centros privados, parecen centros privados internacionales, con camas suficientes, perdón, con camas suficientes como para darle respuesta. Miren, aquí hubiera, había una bruna terrible. ¿Por qué no hay una bruna? Porque nosotros logramos, lo que no logra ningún país de la región, que el 85% de lo que se consume lo producimos nosotros. Ustedes no, ustedes no pueden ocultar tampoco, nadie puede ocultar. El tema de la seguridad, el 911, es un ejemplo para toda la región, uno de los mejores de Latinoamérica. Es juez pasar de la indefensión al derecho que tiene todo americano, de marcar un 911 y sentirse atendido. Pero sacamos más de un millón de personas a la pobreza. La palabra hambre la eliminamos en nuestro gobierno. Hambre, no sé, el alto costo de la vida no fue tema. Y qué decir del tema energético. Creamos otro parque energético, los apagones también lo acabamos. O sea, cuando vemos esos indicadores, tú dices, ¿qué fue? Que se robaron el dinero o un volumen de inversión donde, como cualquier parte del mundo, cualquiera se puede pasar de listo y querer. Pero el dinero se invirtió, están las obras. Son imborrables y están ante los ojos de ustedes. Esta es otra República Dominicana. ¿Por qué usted cree que aquí se invierte? ¿Por qué se invierte? ¿Por qué el gobierno recibió miles de millones de préstamos? ¿Por qué el creído que tiene la República Dominicana a nivel internacional? Porque lo ven como una oportunidad de inversión. ¿Por qué logramos que casi 8 millones de turistas vinieran al año? O sea, aquí hubo, fue trabajo. Aquí hubo, fue transformación del campo, transformación de todos los sectores. Yo la pregunto a ustedes. Díganme un sector, perdón, perdón. Hubiera un sector donde no hubo transformación en la República Dominicana, en los gobiernos del PDB. Es eso. Ahora, todo esto es satanizar, por ejemplo, con Junta Catalina, el tema energético, ocultar los apagones. El tema que tiene que ver con otras áreas, o sea, por ejemplo, en las acusaciones sobre salud, escultar los que se lo ponen salud. Pero están ahí. Y no han beneficiado. Aquí no ha colapsado el sistema publicitario por la obra del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado, ¿Qué impacto usted entiende que tendrá la detención de una serie de funcionarios del pasado gobierno y de personas vinculadas al pasado gobierno con el futuro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué impacto usted entiende esto tendrá en el Partido de la Liberación Dominicana con fines electorales? Mira, lo primero es que el partido está más cuestionado que nunca. Y con un ritmo de trabajo sin precedentes. Pero es verdad. ¿Pero usted lo está diciendo en serio o lo está diciendo en serio? No, pero yo lo digo en serio. Yo te lo puedo demostrar. Que están a la vista. Mira, nosotros celebramos, a pesar de todos los embastes, no pudieron evitar que celebráramos el IX Congreso. ¿De acuerdo? Que escogieran los miembros del Comité Central. Que salieran a la calle, a la vista de todos ustedes, que pasaron muchas imágenes de eso, de cómo todo el PLD participó en el proceso de elección de sus miembros del CC. Escogimos los miembros del Comité Político. Los titulares de secretaria, secretaria, estamos mejor que nunca. Y la cohesión, porque lo que no, digamos, la parte dañina, le estaba haciendo daño al partido, salió. Salió. Y nosotros aquí, usted ve la discusión, usted ve pleito entre nosotros. Es un ambiente de trabajo enfocado en organizando para volver al poder. Estamos más cohesionados que nunca. Pero cuando usted habla de cohesión, habla de unidad. O sea, usted ha visto alguna diligencia pública como para decir que no sea así. No, no lo ha visto. No la encuentra. Mire, como usted puede ver, la imagen de los dominicanos, pero lo ven en el día a día. El PLD está enfocado en algo que no lo van a distraer por esfuerzos que hagan con su metimiento. El PLD no va a modificar este proceso que sin lugar a duda va a ser exitoso y culminará con volver al poder en 2024. ¿Saben por qué? Porque la gente se está jartando, tú ves, de este show mediático permanente. Algunos podrían ser con mérito, otros sin mérito ninguno con un propósito selectivo porque ustedes saben que sobran casos como para que sean otros los temas. Y en la medida que la gente cuando va al supermercado no puede comprar, cuando va al colmado no puede comprar, en la medida de eso va pensando, bueno, pero nosotros comíamos porque nadie pasaba hambre en este país, en los gobiernos, en los gobiernos y sobre todo en los últimos 8 años. Eso no era un tema, nosotros sacamos de la agenda el tema hambre, aquí los temas eran medio ambiente, que la perrita, la perrita trufa le dieron una patada porque los temas de lo que fueron fundamentales en los 80, en los 90 y parte del 2000 que tenía que ver con alto costo de la vida, que tenía que ver con apagones, que tenía que poner con hospitales que no servían, que tenía que ver que la educación no tenía donde dar la escuela, que teníamos que ver con pobreza, que tenía que ver con seguridad en lo que tiene que ver, me refiero, al logro del nuevo 1-1, lo sacamos de agenda y no había de qué hablar, no había de qué hablar y entonces, bueno, cuando teníamos los temas de un país de primer mundo, nosotros no negaron ya la colaboración de la Unión Europea, ¿ustedes por qué? Porque no calificábamos, nos invitaron la FAO para dar el ejemplo de cómo habían logrado producir el 85% de la consumo de los dominicanos, señores, el mundo no es muy claro, aquí pueden promover cualquier cosa, pero el mundo vio una transformación inocultable de la República Dominicana. Es cierto, Danilo, coincido con usted, República Dominicana transformó en los últimos 25 años, pero eso no significa que no tuvimos crisis, eso no significa que el gobierno de Leonel Fernández, su último gobierno, terminamos con un déficit cuasi fiscal histórico y con una inflación muy alta, pero no es mi pregunta. ¿Y qué hicimos nosotros? Un tema, Danilo, un tema que sí es permanente y que sí corresponde a los 20 años de gobiernos peledeístas está reflejado en un informe del Departamento de Estado que hoy tiene la prensa entera está publicando, corrupción, una percepción del empresariado internacional de corrupción en el país. Es cierto, vienen a invertir, pero dicen, para poder invertir en este país hay que pagar sobornos. En este país tiene muchas trabas legales, falta de transparencia. ¿Me permite responder? Mira, yo te puedo responder muy claro y aquí no hay que buscar y no es mi palabra contra la tuya, es que es muy simple. Si tú mides los indicadores de inversión extranjera en la República Dominicana y lo compara con cualquier otro país es por la milla. ¿Por qué vienen aquí? O sea, los inversionistas de Europa, norteamericanos, ¿por qué vienen a la República Dominicana? De toda parte del mundo vienen justamente porque hay garantía, hay seguridad jurídica y eso lo hizo. Daniel, pueden venir como vino de breves, sabiendo que hay que pagar sobornos. Pero déjame decirte, mira, en cualquier país pobre como hemos sido nosotros, ¿de acuerdo? que el volumen de inversión que se invirtió de toda la construcción, toda la transformación implicaban contratos, implicaban tener que hacer en este caso pagos, todo eso y siempre que hay eso, hay posibilidad y a margen de errores, eso es normal, pero te voy a decir como decía Martín, ¿de acuerdo? Que hasta el sol tiene mancha. Ahora, si ustedes se van a dedicar a buscar la mancha y no el sol que ilumina, que da vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues podemos hablar de la mancha, pero usted no va a ocultar que el sol le está iluminando y es el que le da vida. Mancha tuvimos, claro que sí que tuvimos mancha y que es perfecto, nada de lo que hace la humanidad es perfecto, ningún país, el que critica, ni Estados Unidos, que hemos visto muchísimas cosas de espanto, no son perfectos, hay cosas. Ahora, bueno, le digo, los indicadores para medir un país, nosotros pasamos al examen, pasamos al examen. Bueno, no en toda la materia, vamos a decir porque no hay nada perfecto, pero nosotros no hubo un proceso de retroceso, un proceso de avance, porque aquí ninguna otra fuerza política tampoco ha aportado tanto a la transparencia. ¿Quién hizo la ley de compra y contracciones? Fuimos nosotros. ¿Quién hizo la ley de libre acceso a la información que son básicos para que los medios puedan justamente tener cómo criticar? Nosotros lo creamos y lo creamos para que nos metan presos. Por Dios, lo creamos porque queremos transparencia. Ahora, en ese proceso siempre habrá personas que se tienen pasada de listo, como ustedes han visto en este gobierno también. O sea, eso es normal. Pero vuelvo a decir, nada, nada ha sucedido en la República Dominicana como los gobiernos del PLD en términos de avanzar la República Dominicana. Ahora, ¿se quieren fijar en las manchitas? Bueno, pues perfecto, fíjense en las manchitas. Eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Y bueno, yo lo digo por ustedes porque el papel de los medios es eso, pero me refiero a quienes tratan de atribuirle al PLD como si fuera un fracaso. El PLD es lo mejor que le ha pasado a la República Dominicana. Es lo mejor. O dígame otro gobierno que haya sido mejor que el PLD. No lo va a encontrar. Disculpe, y perdón, Ana, para seguir en ese mismo tema. Licenciado, el informe recoge un término que a mí me dice mucho y quiero saber qué le dice usted. El informe recoge un término que dice el asunto es sistémico en la República Dominicana. Es decir, no tiene que ver necesariamente con la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, no tiene que ver necesariamente con la actual gestión, sino es el sistema, el sistema en términos general. Entonces, mi pregunta es qué le dice a usted un término como este y cómo superar en definitiva esta situación en la que nos coloca ese informe. Mira, lo primero es que el informe no está diciendo que la República Dominicana ha retrocedido. Está señalando, es un informe que no es nuevo, está señalando algo que no hemos superado y cuando habla de sistémico se refiere justamente a eso, que no es atribuible al LDE o a los gobiernos anteriores. Tiene que ver con una sociedad pobre como ha sido la nuestra. Digo, perdón, el informe se refiere a un periodo de tiempo específico. sí se refiere al PLD, sí se refiere al PLD. Sí, amor, pero fíjate lo siguiente, yo no digo que está refiriendo a los años que gobernamos porque hemos gobernado más que cualquier en este siglo, o sea, si se evalúa, cualquier cosa que se evalúe se va a referir al gobierno del PLD porque los últimos 16 años lo gobernamos nosotros, o sea, del 2004 al 2020 y entonces cualquier análisis va a ser adquirible para cuando se habla de sistémico lo que quiere decir no es que sea causado por el PLD, ¿entiendes? Sino que tiene que ver con la propia sociedad en esta parte. Miren, lo que se llamaba la acumulación originaria después del proceso de crecimiento de la humanidad, de cambios brutales en la humanidad, implicó también sangre, fuego, implicaron situaciones que no son las que digamos se quiera auspiciar pero suceden en esos procesos. En el caso de la República Dominicana vuelvo y le digo el volumen de inversión que implicó transformar la República Dominicana con hechos que están ahí demostrados impalpables y vuelvo y le repito generan también oportunidades vulnerabilidades que nosotros fuimos venciendo creando reglas porque no fue ni el PRM ni ningún otro partido creando reglas justamente para controlarla. Ahora, ¿la hemos superado? No la hemos superado y no es con este gobierno tampoco que se ha superado. ¿De acuerdo? O sea, aquí no se ha acabado nada en el sentido del que alguien pueda tratar de intentar vulnerar y ya lo hemos visto. Ha habido cancelaciones, ha habido que saca gente, lo hemos visto. Había gente que tiene que renunciar. O sea que eso es sistémico, esa parte. Ahora, un gobierno se diferencia, vuelvo a decir de otro, es por lo que haga. Vamos, que no miran institución por institución para ver entonces cómo vamos, si vamos bien o no vamos bien. Si lo hicimos bien o no lo hicimos bien en esa parte. Eso del Departamento de Estado lo hace todos los años, es la misma cosa. No hay ningún otro informe anterior que no diga lo mismo porque es atribuido a todos los países a todos los países de la región, esa parte. Y eso no es lo grave que justamente lo sabemos, no es un informe nuevo, viene todos los años y nos dicen lo mismo y no avanzamos. Y fueron 16 años continuos de gobierno del PLD y como usted lo dice, ustedes hicieron muchas leyes, si es cierto, pero también por ahí dicen que quien hace las leyes hace las trampas y si bien tenemos una ley de acceso, de libre acceso a la información, también sabemos que tiene una cantidad de trabas enormes que impiden tener el acceso a la información. Si bien tenemos una ley de contrataciones públicas, también por las mismas autoridades sabemos que esa ley no se cumple constantemente, no se cumple de la manera correcta y terminan revirtiendo contratos o terminan los contratos incluidos en tribunales. De tal manera que no nos puede decir que se actuó con absoluta transparencia cuando todavía tenemos ahí el elefante blanco, tenemos Punta Catalina que ni siquiera ha sido auditada todavía. Todavía estamos esperando todas esas auditorías que no se hicieron en su administración, no se hicieron en la administración del PLD. Y fue mucho dinero. Sí, porque Punta Catalina es una obra maravillosa, maravillosa, señores. Lo que sucedió con Punta Catalina, aquí juegan con la ignorancia de la gente. Lo que sucedió con Punta Catalina es algo para, no es para criticar básicamente, si bien se puede auditar y revisar si alguien se pasó de alito, vuelvo y le digo, pero es que la obra está ahí, la obra está primero ha generado que no hay apagón en la República Dominicana. Pero, Daniel, ¿qué no se explicó el presupuesto de Punta Catalina? Pero, no, déjenme decirle, déjenme decirle, para que la gente se quede informada, ¿cómo se miden las cosas? No es por lo que yo diga o tú digas. Miren, Punta Catalina es rentable, es rentable, ¿de acuerdo? Es rentable, es uno de los ingresos ahora importantes en dólares que tiene la República Dominicana. Número dos, ¿acaba con ello los apagones? Lo acaban también los apagones. Número tres, hay gente interesada en comprarlo, eso que ustedes dicen es que es un desastre, que no sirve para nada, que tal cosa, lo que quieren el sector privado justamente es que se siga satanizando y por favor no contribuyamos a eso para que se la den con colvaca muerta, es una obra magistral, inviten a Jaime Aritz, si tienen dudas, inviten a Jaime Aritz, que lo puede explicar mejor que yo. Señores, es que es magistral, de fuera lo ven como magistral, o sea, lo que tienen, no intereses en opinar, sino que quisieran, digamos, que lo ven como si es algo que puede ser importante para comprar o no, si lo ponen en venta se vende seguido, esa parte, les sobra, ¿y por qué? Porque si su disparate, ¿no? Porque si es la cosa como tiene que hacerse y porque tiene rentabilidad, el Estado lo que tiene que cuidarla, es lo que tiene que cuidarla, eso al mal, significa que la auditoría va a quedar mal, porque estamos prejuzgando, por Dios, estamos prejuzgando, hay que esperar eso, lo que se ve de Punta Catalina, maravilloso, extraordinario, eso lo que ve el mundo, el mundo que conoce este sector eléctrico, lo ve como algo increíble, esa es la verdad, ahora, lo que quieran criticar y que quieran ver, como le digo yo, la mancha del sol, bueno, pues, que sigan viendo la mancha, pero el sol no va a dejar de alumbrar. Danilo, me gustaría pasar un poco a la política, mi última pregunta, porque mis compañeros también tienen una serie de preguntas y se nos trae el tiempo. Derecho a la ministra, por ejemplo. El PLD, Danilo, había anunciado, les había dado luz verde a sus precandidatos, a sus preaspirantes a la candidatura presidencial para que comenzaran a hacer campaña, pero no lo hemos visto, han estado demasiado tímidos, se tienen miedo realmente, están tan mal la popularidad del partido que se han quedado callados en sus comandos cuando los tengan, o qué es lo que ha pasado, porque originalmente nos dieron una serie de nombres y los pensábamos ver ya en las calles haciendo campaña y no, que yo recuerdo no lo hemos visto a nadie todavía. Es una buena pregunta, pero ¿tú crees que es oportuno que en el 2021 en la calle haciendo campaña antes de que hagan la contribución que están haciendo esos que aspiran a la reorganización del partido, todos saben que sin un partido fuerte, no importa quién sea el candidato, no va a lograr el subjetivo. Están enfocados en esta etapa de la vida del partido, que es completarla. Hasta diciembre nosotros estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con la reorganización del partido, porque para ganar un lección hay que prepararse, hay que organizarse y estamos en esta etapa y ellos son parte de este esfuerzo. Por eso no lo habito, por además es inoportuno hablarle a la gente en un momento donde estamos viviendo una pandemia que no terminamos de superar y situaciones de promoverse como candidatos. Hay tiempo para eso, eso no significa que ellos no sigan haciendo su encuentro porque lo hacen, salen a la opinión pública varios de ellos, reuniones y demás, en ese esfuerzo legítimo que tienen que hacer, pero priorizan en este caso el proceso de reorganización del partido, en eso están todos, en eso estamos todos. Pues bien. Muchísimas gracias licenciado Danilo Díaz, como siempre muy locuaz, muy hablativo. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Se nos fue el tiempo volando. Con una serie de preguntas sobre la mesa. Pero no nos dejó hablar ni preguntar, óigame. No, porque las personas querían escucharme. Ah, sí. Y así es, así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias Danilo y bien, vamos a esperar los resultados de las reinas del Caribe que están jugando contra Brasil. No tengo en este momento el marcador, si alguien me lo puede decir, sino de cualquier manera a continuación está Cervo Rivera con todo el mundo del espectáculo y para cuando él termine le tendremos el resultado del partido entre Brasil y República Dominicana allá en Tokio en las Olimpiadas.